¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal El Mundo Mágico de Marisa. El día de hoy por fin les traigo un nuevo video de compras. Son de las diferentes colecciones que ha estado sacando Prichols y aunque no he comprado todo, todas las colecciones completas, bueno pues les muestro aquí algo de lo que yo he comprado y todavía puedes encontrar varias cosas en Plaza Patio Valle de Chalco, así es que vamos a empezar. Lo primero que les voy a mostrar es este estuche que es de la colección de Mafalda y me gustó bastante lo que hice, lo importante es ser uno mismo, la frase me encantó por eso fue que la compré principalmente y pues he ido de que es un estuche transparente y pues se puede ver muy bien a la perfección las cosas que traemos adentro yo la voy a ocupar para llevarlo dentro de mi mochila al trabajo, por eso quise un estuche de esta manera aquí arriba como pueden ver trae su cierre o cremallera y es en color negro y como les digo pues es transparente por la parte de adentro pueden ver de esta manera a mi me gusta bastante este tipo de cosmetiqueras o cartucheras como ustedes les quieran llamar porque pues es fácil encontrar las cosas, no? se ve sencilla pero pues la verdad es que está muy bonita así es que esto fue lo primero que compré de la colección de Mafalda también compré esta libreta que viene en esta manera, la parte de enfrente viene con estos dibujos y la parte de atrás de esta manera, así es que es una libreta que me gustó bastante voy a sacarla para que ustedes la puedan ver y como la parte de adentro es en hojas como blancas a rayas y trae un dibujo de Mafalda en este lado, del lado izquierdo trae un dibujo, del lado derecho trae otro todas las hojas vienen igual y la verdad es que está súper bonita es tipo agenda de las que ustedes saben que saca primos bueno y también encontré estos clips también de esta colección de Mafalda que la verdad me encantaron, son pequeños, no están tan grandes como los que acostumbra a sacar prichos cuando saca una nueva colección, pero están súper bonitos trae cuatro diferentes y todavía pueden encontrarlos en prichos Valle de Chalco así es que si no los han conseguido, bueno y viven por aquí por esta zona pues ahí los pueden conseguir y volvieron a traer cositas nuevas de esta colección mágica de este unicornio que está súper bonita compré este paquete de dos libretas cada una trae 24 piezas o 24 páginas como dice aquí la verdad es que está súper bonita y bueno aquí adentro vuelve a traer otro plástico y bueno la verdad es que esta no la voy a destapar porque quiero hacer un pequeño regalo pero están súper bonitas y todavía pueden encontrarlas en prichos de Valle de Chalco y encontré esta otra que es más grande, es tipo agenda igual como el tamaño de la que es de la colección de Mafalda y la verdad es que también me encantó aquí hice una libreta con 32 páginas este es un color azul, quizá no se alcance a distinguir mucho por la parte de afuera y pues como pueden ver las hojas son blancas a diferencia de las de Mafalda yo creí que estas también iban a venir con dibujitos y algo así pero bueno no importa, la parte de afuera está súper bonita y solamente por eso la compré y me imagino que estas pequeñas también las hojas son blancas así es que bueno pues esto fue lo que compré de estas dos colecciones de Mafalda pues como pueden ver solo compré tres cosas las que más me gustaron y de la colección Magical pues ya solamente fueron estas dos últimas que fueron los cuadernitos que están súper bonitos y sale por acá también este bálsamo labial que compré en forma de helado la verdad es que está súper bonito y lo compré por eso, así es que bueno lo confieso que fue por eso que lo compré y no se enrosca, es lo que observé que no se enrosca solamente entra a presión y eso fue lo que no me gustó pero como no lo voy a ocupar entonces no hay ningún problema ni como les digo entra a presión nada más y pues ya depende de ustedes si lo quieran comprar bueno si lo ven y lo quieran comprar pues eso ya es decisión de ustedes y de esta colección llamada Elegant compré este paquete de dos gomas son dos gomas en forma de labial la verdad es que se ven muy bonitas los colores están bonitos no están muy fuertes y bueno se ven súper bonitos así es que espero que ustedes las puedan encontrar como les digo trae estas dos y no lo voy a abrir por el momento porque tengo utilizando una así es que pues para que no se me vayan a perder mejor las dejo aquí en el empaque cuando necesite ocupar una pues ya la estaré sacando así es que espero que ustedes también las puedan encontrar y encontré este accesorio para celular también está súper bonito este no lo voy a sacar definitivamente porque no es para mí pero de aquí dice cómo lo puedes usar es muy fácil este dije está súper bonito y lo puedes quitar o sea puedes desamblar las piezas porque puedes ocuparlo ya sea para que puedas ponértelo en una pulsera o en un collarcito como dije está súper bonito aquí te dice cómo debes utilizarlo para que se vea muy bien en tu celular encontré también este bálsamo que es en forma de una rosa y la verdad es que me gustó bastante es un rosita muy clarito como un tipo nude ya casi pero está súper bonito se abre de esta manera y por la parte de adentro bueno trae este espejito lo cual me parece muy bien no tiene aroma como ya saben pues los bálsamos clásicos de Prichos nunca tienen aroma y pues este es un tono rosita espero que lo alcancen a distinguir bien pero más que nada se ve los brillitos y yo creo que poniéndose un poco más se intensifica un poco el color así es que bueno en ustedes está la decisión si lo compran o no me encantó la presentación de este bálsamo y me encantaría que se pudiera utilizar para un anillo la verdad es que creo que se vería muy pero muy bien y siguiendo con la colección Elegant encontré este cuadernito está chico y está bien bonito trae 90 hojas me parece muy bien vamos a abrirlo para ver como es por la parte de adentro es de pasta gruesa pues está muy bien y por adentro bueno las hojas son a rayas en color blanco y por la parte de enfrente de la pasta las letras y los dibujos que trae las formas pues son como pueden ver como metalizadas o algo así y la parte de atrás que es la contraportada bueno viene simple color así como mate así es que se ve muy bonita y la verdad es que sirve muy bien para meterla en la cartera en la bolsa no sé me sirve muy bien este tipo de libretas para cualquier tipo anotaciones y por último de esta colección pues compré este cuaderno que es tipo agenda igual está muy bonito son unas estrellas unos círculos y la verdad se ve muy bien acá trae una liga y pues también vamos a abrirla para ver como es de la parte de adentro trae su liga en color rosa se abre de esta manera y las hojas son así como pueden estar viendo a rayas un rosita muy bajito y el diseño también se ve súper padre y de la colección bunny solamente compré este paquete de tres plumas la verdad que está súper bonito el diseño me gustó bastante voy a sacarlo para que la vean y como pueden ver trae tres plumas por la parte de afuera una rosa una azul y la otra es blanca así es que vamos a ver de qué color pintan porque no he visto y por aquí tengo un papelito donde me voy a apoyar para ver de qué color pinta de qué color es la tinta más bien como pueden ver la tinta es en tono negro aquí ya me estoy recargando mejor y si pinta muy bien la verdad es que estas plumas siempre por lo regular Pritcho saca con esta tinta de tipo gel o algo así entonces espero que las otras también pinten el mismo color aquí también ya estoy utilizando la azul y como pueden ver también pinta en color negro por último la rosa y pues también pinta en color negro así es que si a ustedes les gusta este tipo de plumitas que la verdad están muy bonitas pues espero que las encuentren en el Pritchos donde ustedes hacen sus compras esto fue lo único que compré de esta colección BUNI espero que así se pronuncie habían bastantes cosas de la colección yo creo que estaba la colección completa porque si habían varias cosas pero esto es lo único que por el momento a mí me gustó y fue lo que yo compré se me estaba olvidando enseñarles esta bolsa que compré también de la colección de Mafalda ahora decidí comprarla en este color amarillo me gustó bastante el dibujo el diseño de la bolsa habían otras dos figuras me parece una en color azul y otra en color morado si no me equivoco la verdad es que ahorita si todavía hay bolsas pero son de las más pequeñas así es que espero que ustedes hayan podido encontrar algo de esta colección y por último encontré esta pluma en forma de unicornio bueno esta pluma más bien me la pasaron a vender en el trabajo y por la parte de afuera pues es en color azul y miren aquí arriba trae este botoncito para poder prender su foquito la verdad es que alumbra muy bien como pueden ver pues ya apague la luz este video lo estoy grabando en la noche así es que pueden ver muy bien que si alumbra y está muy bonita me encantó esta pluma me costó 15 pesos pero bueno no importa está súper bonita ya saben que también colecciono plumas su tinta es igual en color negro y es en tipo gel como las otras de prichos así es que pues si ustedes ven una por ahí y les gusta pues comprenla y hasta aquí el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta el final hay colecciones que ya van de salida pero que todavía puedes encontrar varias cosas por lo menos en prichos valle de chalco así es que todo lo que te mostré aún lo hay así es que si tú vas seguramente vas a encontrar algo lindo y pues de la colección bunny espero que así se diga la de los conejitos está toda la colección completa la nueva que están sacando que ahorita no recuerdo cómo se llama pero es como de cola de sirena o algo así también está la mayoría de la colección aún no me he decidido a comprar de eso si hago esas compras pues ya te las estaré enseñando en un video próximo así es que me despido de todos ustedes muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima bye